6 posturas para amamantar a tu bebé Posición de cuna Esta posición es clásica y la más popular. La madre se encuentra sentada y el bebé estirado frente a la madre. Tanto el abdomen del bebé como el de la madre deben estar en contacto. La cabeza del niño debe estar apoyado en el pliegue del brazo y la nariz del bebé frente al pezón. Se debe asegurar que el bebé se encuentre alineado completamente. Se puede utilizar un cojín de lactancia para que el bebé quede a la altura del pecho, de modo que la espalda de la madre siempre se encuentre descansando. Se debe llevar al niño al pecho y no que la madre vaya al niño. Posición de cuna cruzada Esta posición es similar a la de cuna, pero en lugar de sujetar la cabeza del bebé en el pliegue del brazo, se usa la mano de ese brazo para sujetar el pecho. Con el otro brazo se rodea la espalda del bebé, sosteniendo la cabeza, cuello y hombros con la mano. Al igual que la posición de cuna, el abdomen del bebé debe estar en contacto con el abdomen de la madre. Es recomendable utilizar un cojín de lactancia para llevar al bebé hasta el pezón. Esta posición permite un mejor control de la cabeza y mejor acople boca-pezón. Posición de canasto o balón de rugby Esta posición se recomienda para alimentar a gemelos en forma simultánea, para pechos grandes o en caso de cesárea, ya que de esta manera no se presiona la zona de la herida operatoria. Para lograr esta posición, debe ayudarse con un cojín de lactancia. Se sostiene al bebé con el brazo, usando la palma de la mano del mismo brazo, para sujetar el cuello y la cabeza del bebé. El costado de la madre queda junto al costado del bebé. Los pies y las piernas del bebé deben quedar debajo del brazo. Posición acostada Ambos se recuestan en paralelo. Esta posición facilita el descanso de la madre. Se recomienda para quienes se recuperan de una cesárea o una episiotomía. También para amamantar de noche o en momentos de cansancio, sin importar la edad del niño o niña. Posición biológica Aquí, la madre se posiciona semi-acostada, con la espalda reclinada, el niño o niña boca abajo, con la cabeza situada entre los pechos descubiertos. Se debe permitir que el bebé cabecee, busque y escoja un pecho. Esto puede tardar entre 10 a 60 minutos si acaba de nacer, pero menos de 10 minutos si ya lleva tiempo mamando. Es una posición cómoda y natural. Posición de caballito Aquí, el bebé debe estar sentado sobre la pierna de la madre. Al igual que otras posiciones, el abdomen del bebé debe estar en contacto con el de la madre. Esta postura es útil cuando hay grietas en el pezón o cuando el bebé tiene constante reflujo de leche. Así también, para fisuras labiales o de paladar, para prematuros o para niños que se duermen fácil al mamar.